Bienvenido Bienvenido Ve Keila Tu vas a empezar primero Ven Ven aca Vas a quebrar las piñatas Quebralo Volvéalo Volvéalo Con palo Te vas a pegar con palo Fuerte, fuerte, así 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 Fuerte Dale, dale Fuerte, fuerte Sale Entra Entra la Silo Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Dónde está? ¿Pierdes tu camino? ¿Ahora es Chio? Sí Pero hazte el clave Que hilita, que hilita, vente acá Que hilita Ahí está, con mamá Sí Bueno, venga Dale, dale, dale 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 Ya le dices dos Ya le dices tres Se acabó Que salgan No hay No hay Dale, dale, dale No hay Abajo 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 Acá Espera, espera Espera No hay Espera Dale, dale Abajo Abajo Eso Dale 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 Pegas Inville Inven cimaches вет ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Vengan! ¡Dátela! ¡Vengan! 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 ¡Mira! ¡Mira yo! Pues en eso nos vemos en todo el cumpleaños de Junito Pues eso voy a especial para él que está cumpliendo 8 años ¡Hola amigos! ¡Ahorita vamos festeando! ¡Aquipito! Espero que esté pasando Dios feliz en su cumpleaños Pero hoy estamos festeando el cumpleaños con orgullo ¡Ahorita lo que nos está pasando bien! ¡Nada! Este, pues se ha terminado de quebrar la piñata y en ese momento se va a morder el pastel ¡Que es lo muerta! 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 ¡Bueno amigos! Ya este... ¿Cómo ven? Aquí estamos festejando el cumpleaños de mi hijo Este... Aquí están todos sus amigos, primos Y ahora... Ya este... Quebramos... Ya quebramos la piñata Y ahora lo que vamos a hacer ahorita es... Este... Empezar a repartir el pastel Y ahora sí que... ¡Cheque! Ya saben como... Como se diviertan los niños Con la piñata Y también con el pastel Les da mucha alegría Todo eso... Así que... Pues aquí estamos Vamos a... Empezar este... Pues ya ahora sí como ven ya este... Mis sobrinas, mis sobrinitas Pues ya se le están tomando el pastel Ya quieren comer el pastel Pero yo una vez para... Para que no estén con las ganas de comer el pastel Y una vez a repartir el pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Ya queremos pastel El pastel Bueno, como ven aquí amigos... Estamos con mis primos Y mis abuelitos Bueno como ven amigos... Aquí estamos con mis tías e mis primos Y estoy bien feliz con mis abuelitos Y mis tías Y mi mamá bien feliz cortando el pastel ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te abraza! ¡Felicidades! ¡Ya que quieres un mal! ¡Ya! ¡Ya que quieres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Así que ya le dimos muchos abrazos y ahora lo que vamos a hacer es empezar a disfrutar el pastel ya que ya están listos para que empecemos a disfrutar. ¡Dale, gracias! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Qué rico el pastel! ¡Está bueno mi pastel! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Un lejos de los! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Chao! Qué alegría verlos, aquí están con nosotros, mi papá, mi mamá, comiendo su pastel.